Música El sábado que viene, el sábado que viene, sábado que viene de carnaval El sábado que viene, el sábado que viene, sábado que viene de carnaval Y la negra Irene a desesperar Porque ya no tiene plata pa' comprar El traje pa'l baile de su carnaval Oye como grita al ritmo de su cadera Oye como grita al ritmo de su cadera Pétate, manteca negra Pétate, manteca negra Y pétate, manteca negra Y pétate, manteca negra Es verdad de manteca negra La negra no es penosa, la negra no es penosa La negra no es penosa y al mercado va Se vende pesate, se le oye gritar Y manteca negra por la vecindad Oye como grita al ritmo de su cadera Oye como grita al ritmo de su cadera Date manteca negra Pistate, manteca negra y pistate Manteca negra y pistate Manteca negra y pistate Manteca negra Manteca negra y pistate Oh, no, oh, 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 oh Gracias por ver el video.